Momento Desarrollo, Momento Bursátil Hoy en Momento Bursátil vamos a hacer un llamado a esas empresas que han emitido comunicados suspendiendo empleados con la finalidad de que ya que ellos también van a cerrar sus puertas por el digamos que cuarentena o semi toque de queda que nosotros tenemos esas empresas van a cerrar sus puertas y han suspendido empleados con la finalidad de no darle el disfrute de sueldo lo han suspendido sin disfrute de sueldo tenemos que ser responsables socialmente como empresarios y se lo digo yo de que bueno mi maestría de hecho es en gerencia de negocio con un enfoque en sostenibilidad y responsabilidad social escuchate Pedrito Casal No pero Pedrito es mío, él está de acuerdo Sí pero hay que decirlo para escupirle algo Ah ok Entonces si el empresario lo que entiende es que su empresa va a sufrir por este caso del coronavirus cerrando su puerta lo que debe de hacer es conciliar con el Estado y decir mira vamos a solicitar una amnistía fiscal vamos a buscar un incentivo porque para la ley de cine tú vas a todo el mundo de una vez que quieres sacarle provecho de una vez a la ley de cine Ah no, espérate, es un incentivo fiscal a la ley de cine sí pero en momentos de crisis cuando el Estado te necesita cuando la gente te necesita cuando tus empleados que te están haciendo rico te necesitan tú le quieres dar la espalda porque la gente dice no, que esto tiene que resolver la salud pública esto tiene que resolver el gobierno no el tema del coronavirus es de todos nosotros los empresarios son los que deben de resolver este problema cada uno que está aquí sentado son los que deben de resolver este problema no, el gobierno el gobierno puede funcionar como un gestor de esto pero no de resolver este problema es un problema de todos y lo dice incluso el anuncio del Ministerio de la Presidencia muy bueno de hecho el de salud el de salud el que es de la presidencia pero enfocado con el tema del coronavirus buenísimo lo puse hoy en mis historias nada más imágenes sí, está bueno pero la voz y la musicalización estuvo muy buena y causa cierta emoción el coronavirus es un problema de todos y usted querido empresario una o dos semanas de salario no le va a hacer un hoyo a su empresa suspenderle mejor los salarios a los ejecutivos que ganan 200 que ganan 300 que ganan 100 hasta los que ganan 70 que esos digamos esa clase media es la clase que puede aguantar una crisis como esta pero el que gana 10 mil, 15 mil pesos ustedes creen que el que gana 10 mil pesos puede durar 15 días sin cobrar un salario al contrario usted empresario lo que debe es de adelantarle parte de la 15 está muerto ¿qué pasó ahí varón? ayer a una amiga mía esposa de un muy buen amigo le llegó la notificación ella trabaja en un de estos traveling agencies como es agencia de viajes es agencia de viajes y ella la mandaron para su casa le dieron sus cartas suspendiéndola la suspendieron por 15 días sin derecho a sueldo ella está embarazada peor todavía así que esta suspensión que ha sucedido ahora de 15 días sin disfrute de sueldo de los empresarios no es una labor social de responsabilidad que se está cometiendo no están siendo responsables haciendo esto porque ese empleado tiene años haciéndote rico tiene años generándote ingresos tú le vas le vas a dar la espalda ahora cuando más te lo necesita tú le vas si ustedes quieren no le paguen a la DGI pero páguenle al empleado que lo va a necesitar coja mora en la DGI no importa la DGI lo va a entender exacto por la situación que hay en la DGI bueno todas las medidas que se empezaron a tomar ayer el señor Albizu Albizu fue de política monetaria que era la tasa de interés para que los bancos pudieran para rejugar para hacer los rejuegos exactamente y por ahí mismo el tema de DGI también claro que ahí lo tocó Donald Guerrero pero si ustedes quieren atrácense con la DGI atrácense con el banco el banco no te va embargar por un 30 días de que tú tengas demora ni 60 días el banco no te va embargar ahora ese empleado que fruto de tu suspensión no se puede alimentar bien y que si le dio el coronavirus ya tú sabes es con los panchos que va a cantar de una vez los panchos están muertos entonces no debemos ser un poco responsables y si ustedes lo que necesitan es un incentivo por favor el gobierno el ministerio de hacienda DGI propongan un incentivo fiscal a esta gente si usted va a pagar el 27% de su de su beneficio que tuvieron en el año paga un 20 vamos a decirle paga un 20 pero a ese empleado tuyo no lo deje de pagar porque es un impacto que tú haces directo impacta en su comunidad como dice el hecho impacta en tu comunidad impacta en tu comunidad le va a dejar de pagar de hecho de hecho yo creo que a raíz de todo lo que Quilin está hablando ahora tú deberías de agregar en la constitución del libro impacta en tu comunidad ese tipo de cosas que no te dejen la espalda nunca hay espalda ¿cuánto gana un conserje? ¿cuánto gana un conserje? ¿un mensajero? 10 mil, 12 mil pesos mensajero o conserje no, no, no cualquiera salario mínimo mínimo que ronda los 12 mil pesos 12 mil pesos ¿verdad? ¿ustedes creen que una gente con 12 mil pesos de salario aguanta dos semanas sin ni uno en los bolsillos o 19 que ya esos cuartos del 15 ya están lejos y súmale a eso Kelvin que quizás tú vienes de situaciones por ejemplo el gas ya tú lo echaste hace dos meses que ya se está acabando el gas pero que el motor que el que tú usas para trabajar para moverte tú tienes que echarle su combustible porque ya los 200 de la semana se te acabaron o sea cuando tú empiezas a sumarle cosita porque estos los meses que hay gastos fijos no y te voy a decir lo siguiente ¿qué dice el conel Kelvin? y te voy a decir lo siguiente hay muchos negocios de que el dueño del negocio debe ser un poco responsable y decir no yo lo voy a cerrar y toca poner un caso la banca de lotería no podemos dejar que la población más vulnerable a estos casos que están pasando que son los que más juegan que son los pobres porque le voy a decir una cosa aquí el rico no juega no juega lo que juega el pobre no lo juega eso es cierto la banca de lotería debe de estar cerrada y debe ser banquero que lo cierre porque no podemos dejar que esos chelitos que tengan esa gente lo estén gastando en lotería si se lo estén llevando ahí al dueño de la banca no no podemos dejar eso y usted como banquero 15 días sin vender de número usted no se va a morir usted no al contrario si usted no vende de número tú no pierdes exacto porque la lotería es de probabilidad la probabilidad es menos tú puedes perder los gastos fijos que tú pagas de local y el dueño del local también lo va a entender es una situación o sea que no no pueden dejar de pagar a sus empleados tenemos que buscar forma alternativa de que la gente sea consciente ahora a la hora de gastar el dinero claro que sí por lo menos ya la bicicleta está tan cerrada que ya no se va a gastar ni en rombo ni en júcar ni en esa vaina no se va a gastar